Buenas tardes, compañeros y señores vocales, integrantes de esta Comisión de División de Educación y Educación Internacional, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy la invitación a esta 22ª sesión de la edad de esta sesión convocada para este día, con fundamento de la OIGO 42, 43, 51, 53, 63, fracción 1, 75, fracción 1, 76, 3, guiontico al Presidente Interno de Asociaciones y Comunidades del Ayuntamiento Constitucional de Torana Jalisco, siendo las 14.8 del día jueves, 7 de septiembre, le damos el inicio a esta sesión de la edad de comisión. Para el inicio del Instituto Secretario, tengo una lista de asistencia. Como me lo indica, Presidente, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy a permitir a pasar lista de asistencia. Regidora vocal, Dulce Clement García Venegas. Regidor vocal, Regidora vocal, Marta Cela, Arizmendi Fumono. Presente. Para antes, tengo a la mano los estudios de inasistencia de la regidora, Dulce Clement García y de, y le voy a apuntar el día a la, le pregunto a los presentes si están de acuerdo, en caso de asistencia, ¿podrán levantar la mano? Regidora vocal, Verónica Isabel Amorillo Martínez. Presente. Regidor vocal, Juan Carlos Villarreal Salazar. Bueno, sí, sí. Regidor presidente, Alejandro Agueroza Grandes. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes tres regidores integrantes de este órgano colegiado. En tal virtud de cumplir, lo previsto en el artículo 50 en el subjetivo del reglamento para el funcionario de interno de sesiones y comisiones del Ayuntamiento, proceder a toda la Jalisco, se declara un lugar para sesionar y se declaran varios los apoyos integrados que en esta sesión van a irse a la revista. Después, el secretario técnico continúa con el orden del día. Como me indica el precedente, en cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del mismo. Primero, lista de asistencia y declaración del órgano lugar. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha anterior. Cuarto, propuesta del dictamen que atiende el punto de acuerdo número 654 que tiene por objeto girar atento a exhorto a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, a fin de gestionar y determinar la creación de una escuela secundaria en beneficio de las familias habitantes del fraccionamiento Praderas de Talaña, de la Colonia Paseos de la Callada, en nuestro municipio. Quinto, aprobación por parte de la Comisión de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica para tornar el presente dictamen a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuesto para su adhesión o desecho del mismo. Sexto, asuntos varios. Y séptimo, señalamiento del día y hora de la próxima sesión y que lo subraya. En relación al orden del día propuesto por esta condición, pregunto si tienen alguna observación al respecto, si no hay comentario, les solicito que esté aprobación de la nueva, le mantuviste levantado a más de manera económica. Presidente, le informo que este punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. Contrúne, secretario. El tercer punto es la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha anterior. Para el sabor de este punto, solicita la dispensa de la lectura de la misma por parte de este orden colegiado por haber recibido la minuta con entidad, le permite conocer el contenido de ella y pasar a la firma. Quien lo acerbe, por favor, le levanta la mano. Presidente, le informo que el punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. Contrúne, secretario, por favor. El siguiente punto es la propuesta del dictamen que atiende el punto de acuerdo 654. En este sentido, respeto a este cuarto punto, que es el punto de acuerdo 654. que se convoca a trabajar de manera conjunta de la iniciativa presentada por la regla de Cádiz Labrosa. Le permito preguntarles a ustedes, compañeras y consejeron de ustedes, que ya se usó la voz en este punto. Bueno, yo sí, nos mandamos en desecho porque tenemos el otro, o da Paisanquita, entonces no podemos hacer dos escuelas. El día no va a decir que uno y el otro nos vamos a dejar en el terreno sin hacer nada. Entonces, si vemos la viabilidad más delante, podría ser para que no, que se construya la primera escuela, que ni siquiera han hecho los siguientes. No podemos, dos cosas en la vez. En varias situaciones, el sentido de mandarla en desecho. Bien, confía en el secretario. Ahora no tiene que elevar a la consideración. Si no hay más, se abrió, después todo este punto de lejos, consejeron ustedes, y de manera económica, manifieste a quien está de acuerdo con su manda. No, no, este regidor, es que quiere que para su adhesión o desecho, entonces se desecha, ¿verdad? Se desecha. ¿Y no se manda a asienta? No, de asientas es... Si me permite, regidora, por parte de la comisión, sería aprobar el dictamen, para lo posterior a su consideración, tornar presente el dictamen a la comisión de Hacienda para su adhesión o desecho. No, pero nosotros no lo estamos acordando. Es que es conjunta. Sí, pero... Nosotros estamos de desecho y Hacienda ya no se va de bien al desecho. Sí, porque... Es que me confundí la verdad que leía aquí, dije al caramba. Sí, no lo... Nosotros lo sacamos para bien de agilizar. Lo desechamos y de dos modos se manda a la comisión de Hacienda para que lo desechen también. No, 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 no puede cambiar el sentido de lo que le damos. Ok, perfecto. Bien, entonces, quienes estén de acuerdo, pueden levantar su mano de manera económica. Presidente, le informó que la propuesta del dictamen fue aprobada por la totalidad de los integrantes de su órgano colegiado. Así no, bueno, voy a decirle, le voy a decirle a un tribunal, presidente del dictamen, la comisión de Hacienda, y presupuesto para su adicción es hecho de lo mismo, quien esté por la planta de manifestarlo de manera económica levantando su mano. Presidente, le informó que este punto ha sido aprobado. Aquí está bien. El siguiente punto es asuntos varios. El siguiente punto es señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura. En este punto, el orden del día se deja pendiente la fecha clara con el contado que les haya planteado en su momento, siendo las 14.14 horas del día 7 de septiembre del 2023. Se da por cumplida la vigésima segunda sesión ordenada de la Comisión de Iglesia de Cultura, Educación y Nación Internómica, que los trabajos aquí sean para el edificio de nuestro municipio. Muchas gracias por su presencia y por su presencia y por su presencia. Gracias.